Lote de seis terneronas entrando novillitas Hijas de toro guir con vacas pardas Y una con vaca farda con toro sardo negro Son seis en este lote Todas becerras de muy buena calidad Hijas de vacas buenas productoras Lote de siete becerras Hijas de toro guir con vaca holsten Hay dos y cinco con vaca parda Cinco becerritas de muy buena calidad Siete, siete becerritas de muy buena calidad Echala para acá no Lote de cinco novillas Guir por pardo suizo americano Guir por pardo suizo americano Guir por pardo suizo americano Muy bien, estamos acá en la hacienda Las Margaritas Ya sabemos que aquí verdad están también Esta línea guir que tiene don Alfonso Así es que ya ahí dijo algunas de las características de algunas Y aquí ustedes pueden deleitarse viendo Todo el panorama que tienen Y en todo ahí como se tienen para ellas solitas todo ese potrero Hay vaquitas guir, hay vaquitas encastadas Algunas que son donadoras, receptoras En la producción de guir y por cierto Don Alfonso es muy defensor de esto De lo que es De poder llamarle a la línea guir, guir lechero Porque Él suele demostrarlo Ya le vamos a mostrar más adelante Un video Con respecto a eso Y a esto es lo que se le llama Un ganado semi-estabulado Las acaban de ver Ahí en el potrero Y ahora están aquí en esta En este ranchito En esta galerita Para ser más específico De esta manera Cuando vienen problemas Como el del huracán Que acaba de pasar Pues es una manera de protegerlas Aunque Cuando ya pues un río se desborda Es un poquito más difícil Pero es una manera de De poder proteger Aquí este activo De la ganadería Así que Aquí tienen Miren Que bonito Que limpio Las instalaciones acá De este lugar Repetimos que es Hacienda Las Margaritas Cuando ustedes quieran Pueden comunicarse ahí Con don Alfonso O con nosotros también Para poderles darles El contacto de ellos Ya para que ustedes puedan Preguntar por cualquiera De estos ejemplares Y muchos que ya compraron Se dan cuenta Que esto es calidad comprobada Y que mejor manera De comprobarlo Mediante pruebas Evidencias Aquí como ustedes Podrán observar Está siendo ordeñada El primer ordeño A las 6 de la mañana De este ejemplar De este ejemplar De los que tiene Don Alfonso Esta vaca se llama Vamos a ver Patita Esta es la patita Aquí Don Alfonso nos comparte El ordeño de patita Y cuáles son Algunos detalles Porque yo sé Yo sé Porque ya he visto En comentarios enteros Que dicen No, pues quizás Tiene 5 días Cuando la rebeñaban O la tenían preparada Que se yo Miren Esto fue A las 6 de la mañana Y según los datos Que proporciona Don Alfonso Fue hecha Sin sus gemelos Sin hormona Está fuera de su corral Con bullicio Está estresada Por un cambio de ambiente Porque esto fue En Costa Rica Así es que Y él nos dice Don Alfonso Que está dando leche Y es dos veces Campeona centroamericana Así es que Adoptando aquí La frase Que nos dice Don Alfonso Que como Haciendo las margaritas Les muestran Con estas pruebas El verdadero Gir lechero Porque se ha generado Un debate Sobre el Gir Que algunos dicen Que no No es del lechero Que los lecheros Son los europeos Lo cual es cierto Pero que Mediante la genética Y si Mientras Haya necesidad Lo vamos a seguir diciendo El Gir Ha sido adaptado Para que pueda También producir Leche Ya es un animal Que se adapta Perfectamente A un ambiente Caliente Tropical Y como ustedes Van a observar Aquí Produce Leche Este es el primero De las 6 de la mañana Más adelante Más adelante Les compartiremos El de las 6 de la tarde 12 horas después Para que ustedes Puedan ahí Comprobarlo La patita Aquí está en acción Ahí está siendo Ordeñada En ese ambiente Diferente a su corral Y aún así De la raza De la raza Porque tiene Muy bueno Y bueno Si está pidiendo De otras razas También Él tiene Muchísima Muchísima variedad Que solo pregunten Si ya tienen El número De él Pueden Pueden llamarle Directamente Y si no Pueden preguntarnos Tanto a mi persona Como a Cristian De la hacienda Las Margaritas Ahí los dejo Que sigan viendo El ordeño Para que lo Comprueben Por ustedes mismos Ahí Cuánto sale De esa cubetada De esa cubetada 8 horas. ¡Suscríbete! 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 Saludos ¡Suscríbete! la carga la peor de la carne tiene la leche o tiene el topo no quiero la larga la larga suyo